Una molécula con átomos que han ganado o perdido electrones. Así pues, nos encontramos dos tipos de iones. Nos encontramos los aniones, que son iones con carga negativa. Es decir, son iones que han ganado electrones. Un anión tiene carga negativa porque ha ganado electrones. Por contra tenemos los cationes, que son iones con carga positiva. Y para que un ión tenga carga positiva lo que tiene que haber hecho es perder electrones. Es decir, volvemos. Para atrás nos encontramos un electrón con carga negativa, es decir, un anión con carga negativa, es decir, que ha ganado electrones. Y los cationes son iones que han perdido electrones. Unos tienen aniones negativos, cationes positivos. ¿Bien? Hasta aquí vamos bien. Vamos a seguir sobre la ionización. Y es que hay un aspecto muy importante y es que en la naturaleza los iones positivos y negativos, es decir, los cationes y los aniones, son generados por la Iulia radiactiva, la energía solar, etcétera. De tal manera que podemos decir que la Tierra tiene carga negativa. Como la Tierra tiene esta carga negativa, ¿qué es lo que va a hacer? ¡Va a repeler!